Oye, Alondra, ¿qué estás comiendo? Pues mira, pedí un tamal de mole porque hace rato me antojaron las que fueron a mercado. Me antojaron, mira, ¿cómo es esto con una hoja? Es una hoja de plátano. ¿Y cómo es el chocolate, señor? Ay, qué... Se me antoja mucho. Entonces, ¿es el tamal de mole? Sí. Voy a probar el tamal. A mí los tamales no me gustan, pero voy a probar porque trae mole. Vamos a ver. A ver, ¿esto es pasta de qué? ¿De maíz? Es masa hecha de maíz. Ajá. O mis tamales, ya. Pero eso me apoyo con mole, con el maíz. Ajá. Está bien, está bien. Sí me gustó este. Un 10, un 10. Un 10, un 10. Sí me gustó.